Los bivalvos son una clase del filo molusca con unas 13.000 especies, la mayoría marinas. Presentan un caparazón con dos valvas laterales, generalmente simétricas, unidas por una bisagra y ligamentos. Se les encuentra enterrados en fondos blandos entre las partículas del medio acuático, es decir, infauna, como habitantes fijos de superficies y estructuras rígidas. También se les puede encontrar libres sobre los fondos epifauna, siendo los animales que viven en la parte superior de los sedimentos en el fondo marino. El rasgo más destacado de los bivalvos es la existencia de dos valvas de igual o diferente tamaño y que pueden o no cerrarse completamente sobre las partes blandas del interior. Tienen un sinfín de formas y colores según la especie de la que se trate. Las valvas están formadas principalmente de carbonato cálcico y tienen tres capas, la capa interna o nacarada, la capa intermedia o brillante y la capa externa o periostraco, una capa pardusca y áspera que los animales más viejos suelen perder debido al desgaste. Los bivalvos no tienen ni cabeza ni cola bien definidas. El humbo o zona de la charnela, donde se unen las valvas, es la parte dorsal del animal y la región en el lado opuesto es el margen ventral. En especies que cuentan con sifones, como las almejas, el pie se encuentra en posición ventral y los sifones en la zona posterior. En las ostras, la zona anterior está en la charnela y en las vieiras se encuentra donde están localizados la boca y el pie rudimentarios. Las partes blandas están recubiertas por el manto. Las dos mitades del manto están unidas a la concha por la charnela en posición ventral, pero sueltas en los bordes. El borde del manto suele tener tentáculos, que en la almeja se encuentran localizados en las puntas del sifón, pero en especies como la vieira, el borde del manto no solo tiene tentáculos, sino que también tiene ojos. La función principal del manto es segregar la concha, pero también puede iniciar el cierre de las valvas como respuesta a condiciones desfavorables en el entorno. Los músculos aductores cierran las valvas y actúan contra el ligamento y resilio. La porción anterior, es decir, la estriada del músculo, se denomina músculo rápido y se contrae para cerrar las valvas. Y la porción más pequeña, la parte lisa, conocida como músculo de cierre, mantiene las valvas en posición cuando se cierran. La prominencia de las branquias es una de las características importantes de los bivalvos. Se trata de órganos grandes en forma de hoja que se utilizan en parte para dar su respiración y también para filtrar el alimento del agua. Hay dos pares de branquias colocados a ambos lados del cuerpo. El pie se encuentra en la base de la masa visceral. En la almeja se trata de un órgano bien desarrollado que el animal utiliza para excavar en el sustrato y sujetarse. En las vieiras y el mejillón, el pie es importante en las etapas de larva y juveniles porque se utiliza para la locomoción. En las ostras es un órgano rudimentario. En la parte central del pie hay una abertura por la cual el animal se agrega una sustancia llamada viso con la que se puede adherir al sustrato. El intercambio de gases se da en el manto y en las branquias. El corazón está formado por un ventrículo y dos aurículas. Este late lentamente enviando la emocianina. Casi todos los bivalvos son filtradores. Las branquias secretan mocos que capturan las partículas en el agua. Las partículas más pesadas por acción de la gravedad caen, pero las más livianas viajan hasta los palpos labiales, los cuales dirigen la masa mucosa hacia la boca. El estómago libera las enzimas encargadas de disolver el alimento y posteriormente la digestión es intracelular. El sistema nervioso consta de tres pares de ganglios ampliamente separados. Los tentáculos tienen células táctiles y quimiorreceptoras. Los bivalvos se reproducen de manera sexual y se pueden diferenciar individuos de sexos diferentes, pero también hay especies herbafroditas. Las fecundaciones externas son ovíparos y el ciclo de desarrollo es indirecto. Su principal estrategia consiste en ampliar sus sifones a la superficie para la alimentación y la respiración durante la marea alta, pero cuando la marea baja mantienen su concha bien cerrada. Finalmente, el nombre de bivalvos hace referencia a su principal característica. Poseen dos valvas unidas entre sí y articuladas mediante una charnela.